Hola a todos, bueno pues aquí estáis viendo desde el fondo a mis peces mientras que vamos a hablar aquí de enfermedades sobre todo en este punto de la cabeza de los orandas y lo que se le diagnostica como el punto blanco parte del crecimiento eso es totalmente falso, ahora voy a mostraros aquí un pez, va a salir en pantalla pero lo más interesante es que diagnostican enfermedades cuando no tienen por qué, porque el pez está sano y no las diagnostican cuando tienen que diagnosticarlo, o sea, están diagnosticando las aletas de los machos que se les ponen puntitos de queratina y como pinchitos que son para darle golpes a las hembras y parte de la reproducción como enfermedad, como punto blanco y están diciendo pero es que además es que me parece increíble, o sea, tío, en serio, si no te gustan los peces si no tienes peces, si no sabes de peces, ¿para qué te metes? ¿me entiendes? porque creo que habrá mucha gente que se lo quiera saber realmente cuál es la respuesta entonces, bueno, aquí os muestro una hembra que es escama de perla coronacelescópico y poco más porque ya he hecho bastante y voy a decir una cosa sobre ella porque lo querréis saber supongo que es de cabeza grande, de cabeza estándar no tiene la cabeza pequeñita como los escamas de perla normalmente que tienen las cabezas más pequeñitas que los peces, el resto de peces si os fijáis, las cabezas de las camas de perla están remetidas hacia adentro, ¿vale? tal cual sobre todo detrás de los ojos y esta hembra es muy grandota de la cabeza y tiene esa diferencia, ¿no? y vais a ver cómo tiene un punto blanco justamente en el centro de la cabeza ¿vale? ahí se está viendo, vamos a parar la pantalla de imagen ¿vale? lo veis? bueno, con un trozo de pienso aquí a la izquierda pero no pasa nada y mirad otro por arriba, ¿vale? justamente como veis ya, ese punto blanco que está en el centro se ha instalado en la zona donde era más fácil de que se pudiera instalar, ¿por qué? porque está justamente en el... veis que tiene un hondilón hacia atrás una raya, pues metida hacia dentro una hendidura, ¿no? como lo queráis llamar y otra del centro hacia los extremos pues justamente en el centro del centro se ha puesto el punto blanco ¿por qué? porque es un parásito que va a necesitar cobijo va a necesitar poder atacar al pez y reproducirse bien entonces en esas partes está más protegido de los golpes que el pez se pueda dar para eliminarlo ¿me entendéis? es una zona donde el pez apenas puede hacer mucho para deshacerse de él solamente puede realmente utilizar su defensa desde el interior y a través de la sangre realmente defenderse y eliminar a este parásito poco más no tiene nada que ver con el carecimiento ¿por qué va a tener que ver? ¿qué es? es yo creo que es de alguien que está en su casa se le han contado esto y cada vez que hay otra persona que lo pregunta ¿qué le pasa? pues le pasa eso y ya está y no le importa realmente saber si está diciendo la verdad si se le muere el pez o no está en su casa aburrido sin nada más que hacer fastidiando al resto creo que hay muchas personas que se dedican a fastidiar sin saber si se ponen en peligro la vida del animal o no y aquí bueno yo estoy diciendo lo contrario porque lo tengo más que claro que es así se le puede incluso apretar y le va a salir ese punto blanco hacia afuera y cuando llega al final le sale incluso un poquillo de sangre porque el punto blanco lo que trata es de escarbar ir hasta la parte de la circulación hasta la piel, hasta el cuerpo y alimentarse de la sangre directamente o sea que como un vampiro o sea que bueno no tiene absolutamente nada y si fuese parte del crecimiento pues evidentemente estaría todo el rato pues pegado a la cabeza ¿no? porque la cabeza le crece continuamente desde su nacimiento igual que el resto del cuerpo es muy ridículo pensarlo todo eso pero bueno yo creo que también no sé solamente desmentir eso para todo el mundo y ya está pero también aludir un poco a la parte de cómo por qué lo decís si no lo sabéis con certeza por qué lo afirmáis si no estoy seguro de que sea así y podéis hacer que otras personas no traten a un pez que a lo mejor necesita tratamiento eso sí es cierto que hay una parte de realidad y es que en las cabezas al tener todos estos boquetillos estos como se diría recovecos ¿no? pues el pelo tiene o sea el parásito lo tiene mucho más fácil para instalarse ahí que en el resto del cuerpo por ejemplo pues claro no hace falta que lo muestre pero en el resto del cuerpo en el resto del cuerpo la piel suave y que se está dando golpe que no tiene recoveco ahí tiene entonces cuando dicen no hace falta hacer nada y se va a recuperar por sí solo pues sí tiene parte de razón porque ya digo que el parásito tiene mucha más facilidad el pez se puede para instalarse en la cabeza el pez se puede deshacer de él por sí solo y digamos que para atacar al resto del cuerpo el pez realmente tendría que estar debilitado si es cierto de que si no tiene la cabeza y el pez se está defendiendo bien pues es mejor síntoma que si no que si tiene algo pero si es cierto yo por ejemplo tengo esta hembra que la tiene este pinchito pintito en la cabeza y no me llego a preocupar porque sé que ahora mismo son las condiciones en invierno hace frío le puedo ayudar a quitar un poquillo con el dedo y están todos muy bien entonces sé que se defienden de eso por sí solo se los puede tratar con algún medicamento con un poquillo de un bastoncillo ayudarle a deshacerse pero no es según qué circunstancia no es algo crítico no es algo grave en otras si es mortal ¿vale? o sea que hay mucho cuidado con con la valoración que se hace yo podría explicar un poquito más pero lo voy a dejar para otro vídeo aquí digo solamente explico la parte de que no es no es parte del crecimiento ¿vale? venga listo un saludo que no es parte del crecimiento